Mónica, Historias Orquestadas llegó a la Escuela 6044 con un curso que lo vimos participar y lo vimos también, podemos decir, encantado con el sonido del violonchelo. Sí, tal cual, la música en general es así, los niños son muy receptivos y además permiten que piensen la vida de otra manera. Este ciclo de Historias Orquestadas permite llegar a las escuelas o a los niños de tercero y cuarto grado de la ciudad de Reconquista conociendo o acercando instrumentos de la orquesta. Hemos visto, estamos trabajando con la flauta traversa, con el violín y hoy llega el violonchelo que como ustedes habrán visto, realmente han quedado los chicos así impactados, diría yo, por el sonido tan dulce del violonchelo. En este caso, la persona que ejecuta el instrumento, ¿dónde es? Ella es oriunda de la ciudad de Corrientes, está trabajando en Santa Fe, pero vivió toda su infancia y su juventud en Corrientes y ahora, bueno, nos está visitando a través de este ciclo. Perfecto. ¿Cuál es el objetivo que buscan a largo plazo con estas visitas que hacen a las escuelas presentando estos instrumentos? Bueno, en principio es acercar algo que los chicos en Reconquista y en la región, por el hecho de que hace muchos años existía acá en Reconquista una banda y un círculo orquestal, en principio es acercar esto como para ampliar su expectativa de estudio de instrumentos y por supuesto, si se logra, bueno, formar la Orquesta Sinfónica en Reconquista. En algún momento, estamos pensando. Y tiene una manera muy particular de presentar al visitante de la escuela, ¿no? Porque ustedes tienen montado todo casi un espectáculo. Sí, justamente por el hecho de que también persigue este ciclo, recuperar la historia de Reconquista a través de un maestro que fue el director de la primera banda que tuvo Reconquista, que se llamaba Juan Spallari y a través de él, digamos, de un personaje, recuperar la orquesta a través del incentivo en los niños. Él busca músicos para su orquesta, ¿no es cierto? A través de su historia, de la historia que fue real y verdadera, formar nuevamente la orquesta, incentivando a los chicos al estudio y al conocimiento del instrumento. Los docentes, los chicos, después que pasa el programa por cada una de las escuelas, ¿qué te comentan? ¿Qué te dicen? Felices, felices porque, bueno, la verdad que hemos tenido una recepción muy buena en todas las escuelas y quieren y piden por estos instrumentos y por más instrumentos. Así que realmente está, bueno, abierta consideración y nosotros también contentos por la respuesta.